hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno hoy nos encontramos con henshin impact aquí para transmitir en pre directo sobre esta serie entonces para recapitular lo que pasó la vez pasada fue que estábamos con este hombre con este señor que se llama cirrus y empezamos a hablarles sobre lo que nos dijo acá ella que fue sobre una espada super poderosa no recuerdo cuál era el nombre pero supuestamente estábamos hablando con este hombre y él no sabía nada de eso entonces paemon estaba ahí con nosotros y empezó a lanzarlo todo y pasaba que había un hombre que no estaba esperando detrás de nosotros así que lo que vamos a hacer es dirigirnos a donde cae ya para informarles lo que pasó que parece que no está tan lejos eso es bueno entonces mientras vamos quería decirle que por si no lo han visto estoy haciendo una serie de abonaland que es una serie de minecraft por si les interesa les voy a dejar una tarjeta en la parte de arriba justo aquí y aunque no sea aquí bueno pues les voy a dejar la tarjeta está muy buena aunque puedo creer creo que como te digo creo que no se ha subido todavía lo que es la serie puede que no esté subida para cuando suba este vídeo puede que sí también pero eso depende de cuál se va primero así que cuando lo suba les voy a dejar esto vamos a ver vamos a ver bueno pues vamos a subir y antes que nada vamos a poner modo no molestar para no para que no me interrumpan ok bueno pues si nada más mire aquí está caído a ver qué nos dice voy a silenciar el audio en caso de que no me interrumpan ¿Qué? ¿Dónde está el chico? Ahora, ahora, según las reglas de los black marketes, ellos enviarán alguien para nos reunir a evitar los leaks. Vamos a reunir el informante en el Whispering Woods. ¿Qué estamos esperando aquí? ¿Qué estás esperando aquí? No hay problema. ¿Qué estás esperando aquí? Así llegaremos más rápido. Interestante, les voy diciendo sobre que se suscriban, activen la campanita y den me gusta a este video en caso de que sigan viéndolo. De todos modos, la decisión es suya. Así que vamos a dirigirnos a esas tierras que parece que hay un mercado negro ahí. No sé por qué razón habría una espada y esa espada estuviera que estar cerca de un mercado negro, pero aún así... Bueno, vamos a dirigirnos allá a ver. Y la verdad, la primera vez que veo el juego que está lloviendo, nunca había visto esto así. La verdad es que si tuviera los gráficos altos, estuviera mejor. Pero bueno, ya estoy diciendo tonterías. Así que vamos a dirigirnos allá. Bien. ¡Hino! ¡No! ¡Hang 팀! ¡No! ¡No! ¡Cはい! ¡Ven un poco más cerca! Sí, es bueno o no para poder subirlo. A ver qué nos dice ella. ¡Ven un poco más cerca! A ver, esta parte no sé cuál es. Supongo que nos dirán una pista sobre eso. Bueno, debería ser una pieza de caca para ti, ¿verdad? Quiero llevarte a ti, entonces. Bueno, si no puedes resolverlo, podríamos preguntarle a Kaya. Parece que también un nerd. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La pista del tesoro. Voy a ver la nota, a ver si puedo verla de nuevo en la foto. En la ciudad del lago vivían tres gigantes de seis brazos. Dos de ellos protegían las estatuas de los arcontes y el otro los tesoros. Esto... No sé la verdad dónde se encuentra. Porque se supone que tenemos que ir. Bueno, supongo que nos dejarán... Busca Kaya en la sede de los caballeros de Fabunius para obtener... Supongo que para obtener más información. A ver, vamos a teletransportarnos, entonces. La sede de Fabunius creo que son... Como... Vamos a ver... Vamos a ver... Creo que es el lugar donde... Donde estaba lista la primera cinemática que nos dieron en el episodio número uno. Así que... Creo que es más o menos allá donde tenemos que ir. De todas maneras... Si no podemos, seguramente nos tendrán que dar una pista o algo así. Para que... Ya saben, nos movamos y podamos hacerlo más rápido. Ok. Bueno, no estamos tan lejos. Pero... Llegaremos. Llegaremos. Y como les iba diciendo, si tienen alguna recomendación sobre... Alguna serie que pueda subir, o si creen que una serie es mejor para subir... Me lo pueden decir, para así yo tener un mejor contenido. Por ejemplo... Tal vez algunas personas... Bueno... Creo que muy pocas... O... Ninguna. Tal vez algunas personas piensen que en Henshin Impact... Sea mejor subir la serie que en Minecraft. Aunque sabiendo que Minecraft es un juego que me va mucho mejor, ya que no... No se necesita tantos... Recursos. Entonces... Otras personas pueden recomendar eso. Así que... Si tienes alguna recomendación, lo puedes dejar en los comentarios. Y así yo lo tomaré en cuenta. Y... Vamos a ver... Eh... Mira, ahora que estamos aquí, vamos a ver la tienda. A ver qué nos ofrece. Vale... Al menos creo... Creo que es la tienda. Hola, tenemos productos de calidad a precios accesibles. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Por favor, eche un vistazo. A ver qué podemos comprar. Pero... Ah, supongo que eso nos va a servir para las cosas. Además de que tengo dinero de sobra. Pero... Vamos a algo un poco más importante. Que es... Los de... Los de los gacha. Voy a... Sacar uno de diez... De diez deseos. A ver... A ver si puedo... No sé. A ver si puedo por lo menos sacar... Algo interesante. Eh... Ahora mismo estoy buscando. No sé dónde se encuentra. Creo que es aquí. Pero... No estoy seguro. Vamos a ver... Eh... Vamos a pedir a este de aquí. Que es el más... El más caro. Por así decirlo. Eh... Diez deseos. Además vamos a pedir otra parte de ese. Para ver qué... Qué tal es. A ver... A ver qué tenemos en este aquí. Y a ver... Tenemos un garrote de combate. De tres estrellas. Un personaje por favor. Eh... Un arco de cuervo. Un arco de cuervo. Orbe... Esmeralda. Otra espada. Otra espada. No pasan de nivel tres la verdad. Ok. Pero por favor salme un personaje. Un personaje. Creo que ya no me va a salir. A ver... A ver... A ver... No me lo creo. Recompensa... De una... Vez... Ok. Que... Y al parecer ese es el último. Pero... No entiendo en sí. De que me sirve. Si que ahí es un personaje que ya me dan en la historia. Bueno... Bueno... Pues vamos a usar otro. A ver qué podemos... A ver... Vamos a usar este. A ver... Pero no sé si en ese se consigue el personaje. A ver... Esto no lo podemos pasar. Otro libro. Otra espada. Alco. Hidro... Una lanza. Si... Una lanza. Que más, que más, que más. Dame un personaje por favor. Y... Nada más. A ver esta. Cuatro estrellas. Esta... Se ve que es buena. Tres estrellas. Pero... No sale ningún personaje. Bueno pues... No importa. Si no sale ningún personaje... Bueno pues... Podremos después comprar... Algunas otras cosas. Aunque podía pedir esto. No. No podía. Pero... Que rayos. Eh... Bueno. Pues vamos a seguir con la misión. A ver. Bud... Vamos a ver. Que dice la misión. Resuelve el acertijo. Y busca a Kaeya. En la sede de los caballeros de Favol News. Para obtener... Supongo que más información. A ver. Yo... No sé. Bien. Donde se encuentra eso. Creo que... Se encontrará en otro lugar. Un poco más. A ver. No sé. Voy a subir arriba. Que es donde... Siempre encuentro las cosas más rápido. Pero... A sinceridad. No sé dónde están. Y... Me encuentro... Perdido. A ver. Vamos a ver. Eso... Esta parte ya estuvimos aquí. Supongo que... Aquí arriba tendrá que ser... Que estar... Ah... Allá arriba está. A ver. Y ahí nos están apareciendo todas las cosas que hemos conseguido. Conseguido. Y aquí tiene que estar. Por favor. Dime que está aquí. Vamos a entrar. Y espero que lo... Que lo veamos ahí. Vamos... Aquí está Kaya. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice. Vuelve. Parece que tienes la intel... ¡Sí! Y... No... Es mucho más complicado. Tres... Y seis gigantes... Residen en la ciudad... En el mar. Dos guardan la estatua... Uno... ¿Qué haces con el tránsito? ¿Qué haces de eso? Riddles. ¿Qué quaint? Déjame pensar. La ciudad en la luna es claramente monstata. Como para los seis armados gigantes... ¡Giante crabes! ¿Qué haces con el tránsito? El misterio de las ruinas de Arcadia. Ok. Bueno pues, voy a dejarles unos videos en las esquinas. Y espero que les haya gustado el video de hoy. Sin nada más, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.